Amo tu compañía Me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa Amo a los que me viste, a los que me rodean, en ellos encuentro tu amor Me encanta lo que hiciste, lo que veo en la creación Y me dejó conquistar, por cada gesto de tu bondad Cada detalle y su complicidad Me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa Oh 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 Ay, me has sabido enamorar, nunca dejaré que te vayas Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor, tú me he dejado cautivar, soy esclavo de tu mirada Solo quiero disfrutar y olvidarme que el tiempo pasa Hoy te voy a sonrojar, diré algo en cuatro palabras Mi dulce amor Nadie me llena como tú llenas, superas todo Eres el centro, tú lo primero, tuyo es el trono A ti te doy todo el honor y gloria A ti te debo lo que soy, mi vida Toda, gira toda, gira toda Alrededor de ti, no tengo otra razón Solo mi Dios, oh, toda mi adoración La rindo a ti, oh, y como tú no hay dos No hay otro Dios, oh Hay nadie más como tú amas, tu amor rebosa Tú no pereces, tú te mereces toda la honra A ti te doy todo el honor y gloria A ti te debo lo que soy, mi vida Toda, gira toda, gira toda Alrededor de ti No tengo otra razón, solo mi Dios, oh, toda mi adoración La rindo a ti, oh, y como tú no hay dos No hay otro Dios, oh, 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 oh Back and forward, one more time Mi vida, toda gira round and round You're the center in my life Como tú ninguno, you're the number one Up, down, my background Todo mi pasado en tus manos está Mi alma navega como un barco de vela You're in command, you're the captain Como tú no hay dos, no hay otro Dios Todo lo que soy, a ti te pertenece Ya no tengo otra razón Y mi destino, cada día que pasa yo lo escribo contigo No hay nada más grande, no voy a cambiarte Quiero que el mundo sepa que tú eres mi gran pasión Ahora sí encontré mi perla de gran valor De mi vida eres la esencia, Dios No tengo otra razón, solo mi Dios, oh, oh Toda mi adoración la rindo a ti, oh, oh Y como tú no hay dos, no hay otro Dios, oh, oh, oh No tengo otra razón, solo mi Dios, oh, oh Toda mi adoración la rindo a ti, oh, oh Y como tú no hay dos, no hay otro Dios, oh, oh Ay, 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 oh, oh Ay, 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 oh, oh, oh Como tú no hay dos, no hay otro Dios, oh, oh, oh Ae, 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 a ojo, oh oh Ae, 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 a ojo, oh oh Como tú, marido, no hay otro dios Si tus ojos no están puestos sobre mí Me pierdo en los caminos de este mundo Si tu mirada no está puesta sobre mí Me pueden acabar mis enemigos Y sin tu dirección Sé que padezco y ando errante por la vida Y sin tu dirección Seguro puedo equivocarme y no volver A ser el mismo Espíritu de Dios Tuyas mi camina Son tus ojos, Señor Los que cuidan mi andar Espíritu de Dios Tú sabes enseñar Que tus ojos nunca Me dejen de mirar Si tus ojos no están puestos sobre mí Soy como el barco que en el mar se hunde Si tu mirada no está puesta sobre mí Voy vulnerable y tan desprotegido Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor Soy como nada y me vuelvo solo ruido Si no tengo tu amor Podría tenerlo todo Podría tenerlo todo y al final reconocer Que me siento vacío Que me siento vacío Escúchame, Dios Tú sabes enseñar Tú sabes enseñar Que tus ojos nunca Me dejen de mirar Música No voy a ir a ningún lado, no, no, no Sin tu presencia no hay conmigo No voy a ir a ningún lado, yo sin ti no En el hueco de tu mano, nada me puede hacer daño Allí no existe miedo alguno Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida Y que sus brazos no me dejarán caer Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Por eso hoy corro a tu refugio Me sostienes con tu diestra Te considero mi defensa Tú siempre acudes en mi ayuda Dichoso soy al saber que no duerme el que me cuida Y que sus brazos no me dejarán caer Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Por eso hoy corro a tu refugio Va a tu refugio Ya me dejaste así Es el poderoso gigante Quien me rodea Es invencible, es el más grande Mi gloria y el que levanta mi cabeza Mi escudo y mi fortaleza Mi guardián y mi escondite más seguro Yo soy tu protegido Por eso hoy corro a tu refugio Mi Dios, me siento completico Me siento como el niño aquel Que puede correr a los brazos de papá La paz que tú me das Me lleva a descansar Y en tus hombros, mi Dios Me siento tan seguro Encuentro mi refugio al fin Yo puedo correr a los brazos de papá Y no hay mejor hogar No existe otro lugar Que tu presencia Yo soy tu hijo que te ama Padre, en ti pongo mi confianza No voy a soltarme de ti Soy dependiente de tu amor Tú eres la fuente que me sacia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Mi Dios, disfruto de tu aroma Y me escondo en tu sombra y sé Que puedo correr a los brazos de papá Oler tu santidad Me lleva en el almas De tu presencia Yo soy tu hijo que te ama Padre, en ti pongo mi confianza No voy a soltarme de ti Soy dependiente de tu amor Tú eres la fuente que me sacia No voy a soltarme de ti Soy dependiente de tu amor Tú eres la fuente que me sacia Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo necesito pegar tu pecho al mío Sentiré tus latidos Yo necesito me digas al oído Te amo, hijo mío Yo necesito pegar tu pecho al mío Sentiré tus latidos Yo necesito me digas al oído Te amo, hijo mío No voy a soltarme de ti Soy dependiente de tu amor Tú eres la fuente que me sacia No voy a soltarme de ti Soy dependiente de tu amor Tú eres la fuente que me sacia Se fue de mi boca el canto triste Brota de mi corazón un canto alegre Mi alegría eterna te volviste Volví a ser el niño que se divierte En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en baile Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y hasta que me muero De felicidad De mi ser quitaron la amargura Estrenando cara hoy Vivo sonriendo Cuando llegaste con tu temura Volví a ser el niño que pasa contento En la presencia de su padre Y que no puede esconder la emoción Cambiaste mi lamento en baile Y te robaste toda mi atención Tu gozo pegajoso Ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar Podrán llamarme loco Ya se me pegó Y no puedo contenerlo Y hasta que me muero De felicidad Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Amo vivir Amo esta vida Y mi vida eres tú Tu gozo pegajoso, ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó, y no puedo contenerlo y estoy que me muero De felicidad Tu gozo contagioso, ya se me pegó Es un gozo contagioso que nunca se acaba Se te va a pegar, podrán llamarme loco Ya se me pegó, y no puedo contenerlo y estoy que me muero De felicidad Gozo de papá, que por nada se va 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 Es un gozo contagioso que nunca se acaba Pero esta canción sí Sé que en mi oración Tú ya respondiste A tus hijitos Tú no defraudas Y se está acercando Y es una verdad Pues tú no mientes No mientes jamás Viene llegando Viene llegando Mi bendición Viene llegando Y hoy lo declaro Que el cielo Que el cielo se abrió No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida Hoy cierro los ojos Veo mi milagro Y espero a que Dios Lo ponga en mis manos Y no tardará Ya viene en camino Del cielo a la tierra Ya me lo mandaron Viene llegando Viene llegando Mi bendición Ya viene llegando Y hoy lo declaro Que el cielo se abrió No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida No me detengo No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida No me detengo De creer No duda un segundo Mi fe Del creador de la vida El de mí nunca se olvida Padre sé que tus promesas cumplirás Es que de antemano Tú conoces Lo que necesito Será en tu tiempo Y en tu forma Irás abriendo tus caminos Seguro estoy Porque hasta el momento Mis expectativas Las has superado Todo lo faltante Tú has sido Llenando Padre no has sido A mi manera Sino a la tuya Que es perfecta Agradecido estaré La vida entera Padre Padre sé que tus promesas cumplirás Es que de antemano Tú conoces Lo que necesito Será en tu tiempo Será en tu tiempo Y en tu forma Irás abriendo tus caminos Seguro estoy Porque hasta el momento Mis expectativas Las has superado Todo lo faltante Todo lo faltante Tú has sido Llenando Padre no has sido A mi manera Sino a la tuya Que es perfecta Agradecido estaré La vida entera La vida entera La vida entera Todo lo que te pueda pedir Por difícil Por difícil que parezca Será sencillo Para ti Mis expectativas Las has superado Todo lo faltante Tú has sido Tú has sido Llenando Mis expectativas Las has superado Todo lo faltante Tú has sido Llenando Llenando Padre no has sido A mi manera Sino a la tuya Que es perfecta Agradecido estaré La vida entera La vida entera Caminaba por la vida Caminaba por la vida Caminaba por la vida Con mucha prisa Y sin rumbo Y fue tan inoportuno En uno de aquellos días Me vi en el suelo Lleno de heridas Intentaba levantarme Intentaba levantarme Gritaba pidiendo ayuda Y el mundo no me la daba Más y más me pisoteaba Pero alguien llegó Por fortuna Fuiste tú Mi buen señor Que me ayudó Hoy camino Junto a ti De tu lado No me quiero ir Tú eres aliento de vida Y en ti florecen los sueños Tú levantas al caído Y curas al herido Tú eres aliento de vida Y en ti florecen los sueños Tú le das fuerza al cansado Paga al necesitado Cuando tú me levantaste Cuando tú me levantaste Me pesaba mi pasado Me sentía tan cansado Pero mi fuerza renovaste Pero mi fuerza renovaste Me siento tan afortunado Fuiste tú Mi buen señor Que me ayudó Hoy camino Junto a ti De tu lado No me quiero ir Tú eres aliento de vida Y en ti florecen los sueños Tú levantas al caído Y curas al herido Tú eres aliento de vida Y en ti florecen los sueños Tú le das fuerza al cansado Tú le das fuerza al cansado Y en ti florecen los sueños Y en ti florecen los sueños Tú le das fuerza al cansado Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños Tú levantas al caído y curas al herido Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños Tú le das fuerza al cansado para el necesitado Tu amor es tan sincero y más enorme que los cielos Se me llevan los temores, se me llevan los miedos Tu amor incomparable que la vida la entregaste por mi vida en un madero Y luego resucitaste Tu amor curó mi mal Tu amor curó mi mal Tú me amaste a mí primero Con tu amor ya te cuentas mis cabellos Con tu amor tú me enredas en tus cuerdas Con tu amor me levantas cuando caigo y yo te canto Oh 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 No dice que mi pecado lo olvida, tu amor es mi alegría Aunque a veces disciplina, ¿por qué debes corregirme cuando algo me desvía? Tu amor curó mi mal, para, para, para Tu amor curó mi mal, para, para, para Tú me amaste a mí primero, con tu amor Y hasta encuentras mis cabellos, con tu amor Tú me enredas en tus cuerdas, con tu amor Y me levantas cuando caigo y yo te canto Tu amor es para el pobre y el rico, también para el anciano y el niño Tu amor que no se fija en lo externo, sino en lo de adentro Tu amor me acepta como soy Tú me amaste a mí primero, con tu amor Y hasta encuentras mis cabellos, con tu amor Tú me enredas en tus cuerdas, con tu amor Y me levantas cuando caigo y yo te canto Oh 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 Lo que quiero para darle al mundo entero Este mundo pide a gritos De tu amor verdadero Santo es aquel Que dio su vida en la cruz Por mí Santo es aquel Que sin reservas me amó Siendo el único rey Santo es aquel Que pudiendo bajar del madero No lo hizo Su nombre es Jesús Él es el Salvador La más hermosa flor La luz, la perfección Él es el Rey de amor Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel Santo es aquel Que a la muerte venció Su nombre sobre todo es Santo es aquel Que pudiendo bajar del madero No lo hizo No lo hizo Su nombre es Jesús Él es el Salvador La más hermosa flor La luz, la perfección Él es el Rey de amor Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel Él es el Rey de amor A Él damos honor Al que todo lo dio A Él damos honor Al único Señor A Él damos honor Al que todo lo dio A Él damos honor Al único Señor Su nombre es Jesús Él es el Salvador La más hermosa flor La luz, la perfección Él es el Rey de amor Que me reconcilió Al Padre me acercó Santo es aquel A Él damos honor Que me confiden con él Al vivir Música ¿Vas ayer? A fixing Agradeble y perfecta Así es tu volumen Cuando eres tú el que toma las riendas Yo me dejo llevar porque puedo confiar Que tú nunca me dejas cuando tú me creaste También escribiste un plan Y yo Señor le creo a tu providencia Yo me dejo llevar porque puedo confiar Que tú nunca me dejas Dejaría cualquier cosa que tú me pidieras Moriría hasta los sueños Si así lo quisieras Por estar cerca de ti Yo lo haría Por agradarte a ti Yo lo haría Yo lo haría Y de paso sé que grande sería La recompensa Padre tú tienes planes De bien y no de mal Por eso sé Que aunque ahora no entienda Yo me dejo llevar Porque puedo confiar Que tú nunca me dejas Dejaría cualquier cosa Que tú me pidieras Moriría hasta los sueños Si así lo quisieras Por estar cerca de ti Por estar cerca de ti Yo lo haría Y por agradarte a ti Yo lo haría Yo lo haría Y de paso sé que grande sería La recompensa Si te obedecen los cielos El sol y toda la tierra Si todo va tan perfecto Si mueves el universo Como no voy a entregarte mi vida Por completo Dejaría cualquier cosa Que tú me pidieras Moriría hasta los sueños Si así lo quisieras Por estar cerca de ti Yo lo haría Y por agradarte a ti Yo lo haría Yo lo haría Y de paso sé que grande sería La recompensa La recompensa En tu presencia En tu presencia encuentro la paz Que encuentra un ave al tomar el vuelo Delante de ti no escondo nada Desnudo el alma Que da todo al descubierto Con el corazón Con el corazón La voz que me dio Que delicia estar junto a ti Que hermosa es la vida Cuando se vive a tu lado Que hermoso Que hermoso es el tiempo Que paso cerca de ti Que sepa el mundo Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Con el corazón La voz que me dio Cantó a mi creador Al Dios eterno Mi Dios En ti hay amor de sobra Cuando miro tus obras Yo me asombro Yo me asombro Me sorprendo Y quien soy yo Para que tu Figes tus ojos Sobre mi Es mi deleite Que delicia Estar junto a ti Que hermosa es la vida Cuando se vive a tu lado Que hermoso es el tiempo Que paso cerca de ti Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Me encanta compartir contigo Tú eres mi mejor amigo Me encanta compartir contigo Me encanta compartir contigo Tú eres mi mejor amigo Que hermosa es la vida Cuando se vive a tu lado Que hermoso es la vida Que hermoso es la vida Que paso cerca de ti Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Que sepa el mundo Yo contigo soy tan feliz Y te amo con toda mi alma Y te amo con toda mi alma Y te amo con toda mi alma Yo te amo con toda mi alma Yo te amo con toda mi alma Tal vez no soy el administrador Que tú algún día soñaste No he estudiado para ser un doctor Ni para ser profesor Pero Dios me dio el arte No es menos lo que Dios me entregó No es peor profesión Yo voy a ser el mejor Y lo verás con los años El tiempo me dará la razón Un día te abrazaré Y con orgullo diré Papá yo soy un cantante Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Porque el corazón melodita Me nace del alma Cantar es mi vida Papá yo quiero ser un buen hijo No busco desaprobarte Tan solo quiero hacerte entender Que no se trata de ser Lo que a la gente le place A cada uno Dios le ha dado su don Ninguno es superior Escúchame esta canción Y dime si no es lo mío Rompe el molde de la tradición Que en el fondo tú crees Yo sé que le tienes fe A este tu hijo cantante Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Porque el corazón melodita Me nace del alma Cantar es mi vida Y canto con fervor y pasión Y canto con fervor y pasión Y canto y esta es mi profesión Y canto con tal convicción Porque el corazón melodita Me nace del alma Cantar es mi vida Cantar para mí No es tan sencillo No es tan sencillo como un pasatiempo Cantar para mí Es darle honra a Dios con el talento Cantar para mí No es hacer algo solo por dinero Cantar para mí Es algo que nace de adentro Y canto con fervor y pasión Y canto con fervor y pasión Y canto con fervor y pasión Y canto con tal convicción Y mi corazón melodita Me nace del alma Cantar es mi vida No es tan sencillo como un pasatiempo Y canto con fervor y pasión No es tan sencillo como un pasatiempo Porque el corazón me necesita